Vamos a recalcar el chocolate verde y lo vamos a pasar a cubrir, vamos a utilizarlo para cubrir una fresa. Vamos a darle vueltas y vamos a escurrir el excedente. Y vamos a agregar unos ojitos y una boquita que yo ya había hecho previamente. Con ayuda de un palillo vamos a colocar un poco de chocolate aquí y aquí para poner los ojos y se confundan. Y otro. Listo. Y hemos creado nuestro zombie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!